Bueno, muchas gracias por recibirnos. Nosotros venimos a hacer un anuncio, pero fundamentalmente venimos a escucharlos y a dialogar, que creo que es lo importante. Obviamente que vamos a prorrogar tres meses, hoy, porque no está el ministro de Hacienda, no nos está acompañando, entonces sería poco responsable de mi parte, quería cuatro meses y después no podemos hacerlo. Pero me llevo el pedido. Estos tres meses que vamos a prorrogar del Recuperagro, ustedes saben que esta política surgió a partir de las inclemencias climáticas que tuvimos el año pasado, esas heladas tardías, que tanto daño nos hicieron. Esta es una de las políticas que hemos llevado adelante, hemos tenido varias, para estar cerca de ustedes, de los pequeños, de los medianos productores. De manera tal, de balear esos momentos dolorosos que todos vivimos. Así que, para nosotros es importante que estén aquí. Nosotros venimos de una recorrida por el sur, venimos de inaugurar un reservorio, el reservorio del canal Bosch, que es realmente importante para el sur, y de inaugurar un jardín de infantes muy lindo en Bowen. Vamos a seguir con San Rafael, entregando vivienda. Bueno, ahora este anuncio que estamos haciendo aquí, tan importante. Pero si ustedes piensen un segundo que yo quiero hacer de esta reunión, o tener alguna ventaja, porque estamos a pocos días de una elección, lo que yo les quiero decir es que estemos juntos, Alfredo y yo aquí, significa que lo que yo diga son políticas, somos serios, son políticas que se van a continuar. Cuando escuchamos, escuchamos los dos de manera tal de que se pueda seguir trabajando con garantías para adelante, de que lo que decimos se hace y es cierto. Y todo esto lo podemos hacer porque esta inversión que estamos haciendo va a terminar la inversión de recuperarnos con esta extensión que la estamos haciendo para toda la provincia, la estamos anunciando acá. Pero de los 4.000 casos, 2.000 son, aquí del sur vamos a llegar a los cerca de 1.300, 1.400 millones de pesos que vamos a invertir en eso. Y eso se puede hacer cuando tenemos un Estado ordenado, no un Estado que nombra empleados públicos, que regala la plata, no. La plata tiene que ir a quien la necesita, a quienes producen, a quienes hacen de Mendoza lo que es Mendoza, que son ustedes. Como dicen algunos, yo ya estoy más chau que hora, porque no me queda mucho, pero está Alfredo, que venimos trabajando juntos, yo le pediría a Alfredo si quiere decir algunas palabras, siempre vamos a estar cerca de ustedes ayudándolos en esta circunstancia. Muchas gracias. Bueno, es un gusto estar aquí, gracias Aníbal. Y sabemos muy bien que es una reunión genuina, 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 de gente de trabajo. Lo que le planteó el gobernador es una política que lleva algunos años y que queremos continuar y mejorar. Para eso necesitamos apoyo, por supuesto, apoyo ciudadano, apoyo de ustedes. Pero fundamentalmente nosotros estamos empecinados en que mejore la macroeconomía nacional, que no tengamos inflación con estos niveles que son realmente deterioran a cualquier persona que se dedica al trabajo. A cualquier persona que se dedica al trabajo. Esté en el rubro que sea, pero sin duda alguna, en la agricultura y a las pequeñas producciones las deteriora mucho más que a quien tiene capital o tiene acceso al financiamiento. Y ustedes no son ese caso. Por eso necesitamos también comprometernos, y esa es nuestra promesa. que la Argentina tiene que cambiar y no puede seguir teniendo estos niveles de inflación que deterioran el salario de las personas, pero la producción de la gente que trabaja. Dicho esto, ofrecemos la garantía de que cuando hemos trabajado juntos ha rendido sus frutos. Bien lo contó Aníbal. El subsidio por el subsidio. El subsidio no hay que... Primero, a ver, hay muchas veces que la agricultura requiere ser subsidiada. La subsidian países desarrollados, ¿por qué no tenemos que subsidiarla nosotros? Solo que ese subsidio tiene que ser inteligente y tiene que ser con plazos determinados. Programas específicos que son para un momento, para un producto, para una producción en particular y bienvenido sea. Por ejemplo, subsidiar el seguro agrícola vale la pena y se hace en muchos lugares del mundo que tienen inclemencia del tiempo. Hacerlo... Ahora, si el sistema asegurador, que son grandes capitales, la macroeconomía está desordenada, ese subsidio queda en un monto íntimo, que no sirve para nada y finalmente no se puede volver a producir a partir de allí. Por eso también necesitamos ese orden macroeconómico. ¿Qué venimos a comprometer? Tanto el gobernador, y si le damos continuidad a este proyecto, venimos a comprometer que nosotros somos representantes de la gente del trabajo, de la cultura del trabajo, de la cultura de la producción, que está muy mal atendida en los últimos años por la macroeconomía. Vale más poner el foco en las personas que no trabajan antes que en las que quieren trabajar. Ese cambio es el que tenemos que hacer, ese cambio cultural es el que tenemos que hacer. ¿De qué vale tener mucho Estado, hacer escuelas, hacer servicios de salud y demás, si no generamos riqueza, riqueza genuina? Y la agricultura del sur tiene algunos ejemplos que en los peores momentos ha dado riqueza. Y otras, que si hay orden macroeconómico, yo estoy seguro que este lugar es un lugar que puede generar riqueza para las personas del lugar y por supuesto puede agregarle valor a la provincia de Mendoza si lo organizamos bien. Ese es nuestro compromiso. Venimos a defender la producción con los antecedentes de los que hemos hecho. Los describió Aníbal, pero lo estamos viendo con estos programas. Y lo vamos a hacer con responsabilidad. Si el gobernador dice tres meses, los tres meses se van a pagar. No cuando se decía, como yo me acuerdo, en cada inclemencia caía una helada, caía una piedra, venían, se hacía un acto, se prometía el dinero y recién se ha depositado un año y medio después. O no fue así. Durante muchos años. Durante muchos, muchos años. Ahora no. Estamos prometiendo lo que podemos cumplir en un marco de muchísima incertidumbre y sin embargo se cumple. Si el gobernador dice tres meses, los tres meses va a funcionar. Por supuesto que hay vocación y voluntad para que no sean tres meses, sino que haya... Y vamos, y sin duda, con la continuidad de estas políticas, nosotros queremos recuperar la agricultura y hacerla competitiva en el sur. Y eso es nuestro compromiso, ese es nuestro programa. Requerimos algunas derivadas. Que se organice la economía nacional porque la circulación de la moneda no depende de la provincia, porque el tipo de cambio no depende de la provincia, porque los principales impuestos no dependen de las provincias, sino de la nación. Necesitamos también tener un giro en ese sentido. Dicho esto, bueno, reafirmar el compromiso que ya demostramos en alguna vez y que Aníbal lo describió perfecto, reafirmar el compromiso de que los vamos a apoyar. De que los estamos apoyando, pero que los vamos a apoyar. Y que vamos a hacer y luchar por ese cambio cultural que necesitan las generaciones más jóvenes y que deben aprender de otras generaciones de trabajo y de lucha de la agricultura mendocina y de la agricultura del sur. Muchas gracias y buen día a todos. Aplausos 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 Aplausos